Ramón de Barría, director regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de los Lagos. Bueno, cada 19 de agosto, junto con los fotógrafos de la Región de los Lagos, celebramos el Día de la Fotografía, que este año además coincide con el 170 aniversario del inicio de esta técnica y arte a la vez. Y bueno, esta es una instancia que nos permite sobre todo acercar el arte, en este caso de la fotografía, a la comunidad. Y además, por otro lado, busca que la comunidad también reconozca a los fotógrafos que tenemos en la región. Esto ya se ha hecho costumbre desde la creación del Consejo Nacional de la Cultura, de que todos los años celebramos distintos Días de las Artes. Ya llevamos celebrado el Día del Libro, el Día del Teatro, de la Danza, el Día del Patrimonio, todavía aquí hay el Día de las Artes Visuales, en fin, el Día del Artesano. Y como digo, son instancias que nos permiten sobre todo ir formando público en términos de que no todo el mundo está acostumbrado a ver muestras de fotografía, en este caso de distintos destinos que tienen los fotógrafos. Aquí hay fotógrafos de Yanquihue, Chiloé, Osorno y Palena, donde todo en conjunto se pusieron de acuerdo para formar esta colectiva que está inspirada un poco en la lluvia y el invierno que continuamente nos azota todos los años.